¡Queremos solución! ¡No rubicación! 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 Un grupo de 30 padres de familia y maestros de la guardería Oso Teddy se manifestaron y bloquearon el acceso a las oficinas de Telcel, ubicadas en la avenida Camilinas. Telcel, nosotros estamos dando la cara, estamos aquí frente a ti para exponerte en nuestro caso. No puede ser que en dos días hayas puesto una antena sin permisos de ningún aspecto. Así es que en dos días puedes quitar tu antena. No puedes tener en peligro a 180 niños. No puedes tener a 50 personas que corren el riesgo de perder su trabajo. Telcel, retira la antena. Estamos aquí de frente dando la cara por nuestros hijos. Telcel, quita la antena. Dicha acción fue realizada por los padres debido a que piden el retiro de una antena telefónica de la mencionada empresa, la cual se instaló a escasos metros de la guardería y ocasiona problemas para los menores. Con bancartas, los manifestantes impidieron el acceso a trabajadores y se previó que estuvieran toda la mañana de este lunes. Que quiten la antena, que quiten la antena, no la guardería, que quiten la antena, no la guardería, que quiten la antena. Cabe señalar que la antena ya fue clausurada, sin embargo, los inconformes piden se retire de manera total. Grupo de Oro presentó Gracias. 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 Gracias.